Me Quiero En Fiesta Traiganme Un Trago De Whisky Pa' Brindar Sin Exagerar Me Gasto Lo Que Me Sobra Nada Más Precabido En Los Negocios Traigo Escuela De Mi Apar Y Es Que Soy Así Además De Trabajador Soy Decente Siempre Ando Al Mil Soy Olesno Soy Un Hombre Inteligente La Vida Es Valorado Pues Mi Dios Me Ha Dado Una Hermosa Familia Ellos Son Resultado Y Son El Motivo De Mis Alegrías Que Traigan Ordeño Que Suene La Banda Que Toque Un Cereño Que Estás Teniendo Canas Que Quieran Fiestarme Con Mis Camaradas Estoy Muy Tranquilo No Me Falta Nada Que Suene La Cuba Que Se Oiga Mas Hizo Olvida Lo Que Quiera Yo Soy De Palabra Papeles No Necesito Mucho Gusto Me Presento Soy Su Compatoñancito Y Estos Son Los Más Queridos Que Toquen Corridos Pa' Que Se Escuche Mejor Música En Vivo Prodeado De Mis Amigos Así Tan Original Siempre Yo He Sido Etiqueta De Empresario Soy Un Joven Distinguido Y Es Que Soy Así Además De Trabajador Soy Decente Siempre Ando Al Mil Soy Honesto Soy Un Hombre Inteligente La Vida Es Valorado Pues Mi Dios Me Ha Dado Una Hermosa Familia Ellos Son Resultado Y Son El Motivo De Mis Alegrías Que Traiga Norteño Que Suene La Banda Que Toque Un Cireño Que Estas Perú Que Quieran Fiestarme Con Mis Camaradas Estoy Muy Tranquilo No Me Falta Nada Que Suene La Cuba Que Se Oiga Mas Hizo Olvida Lo Que Quiera Yo No Me Acuento Yo Soy De Palabra Papeles No Necesito Mucho Gusto Me Presento Soy Su Compatoñano Yo Encito Yo Encito